La principal componente actualmente es Ángeles López Ruiz, que con sólo 15 años corre la categoría de 18, siendo actualmente la segunda clasificada del ranking nacional en esa categoría. El trofeo Martin Kronlund estará compuesto por dos carreras válidas para la Liga Española, que se disputarán las mañanas del sábado y domingo. La primera será de larga distancia entre las inmediaciones de la localidad de Nava Cerrada y la segunda de media distancia en el término municipal de Cercedilla. Durante la tarde del sábado en la localidad de Nava Cerrada se disputará el Campeonato Ibérico de Orientación Precisión.